Países del ALBA denuncian las dificultades impuestas por el gobierno de Estados Unidos para participar en la sesión número 68 de la Asamblea General de la ONU. Nuestra corresponsal Aiza García nos amplía la información. A Naciones Unidas elevó un reclamo el Consejo Político del ALBA que se reunió hoy aquí y expresó su enérgica condena a los obstáculos interpuestos por Estados Unidos que limitan la participación de los países miembros de la ONU en los debates de su Asamblea General que se reúne una vez al año. Veamos qué dijo el canciller de Venezuela, Elías Jagua. Se condiciona, se molesta, se fastidia a las delegaciones. El caso reciente que nosotros hemos vivido en primer lugar es la negativa de sobrevuelo sobre espacio aéreo norteamericano que ni siquiera es realmente territorio porque es Puerto Rico. En nuestro viaje hacia China fue, bueno, el primer elemento. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, también pidió a la ONU garantizar la representación universal de las delegaciones de sus estados miembros. Es intolerable que Estados Unidos ignore el derecho internacional, que ignore sus obligaciones jurídicas como país sede de las Naciones Unidas y que cometa actos u omisiones que ponen en peligro esos vuelos, que afectan el libre tránsito de los dignatarios, que dificulta la solicitud de visas, que no garantiza los permisos de sobrevuelo, de aterrizaje, ni las garantías suficientes para que los jefes de estado acudan no a una visita a los Estados Unidos, sino a la sede de la Organización de Naciones Unidas. La declaración del Consejo Político del ALBA fue enérgica en este sentido. Elevar un reclamo formal por las acciones ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos para dificultar la participación de los países, miembros y observadores, retrasando, condicionando, obstaculizando, dilatando la emisión de los correspondientes visados y permisos de sobrevuelos y aterrizajes ante el Comité de Relaciones con el país huésped, dependiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante su secretario general, Ban Ki-moon. El canciller cubano también afirmó que Naciones Unidas requiere de una revitalización urgente, pero sobre todo de una democratización profunda de su Consejo de Seguridad. Sabemos que lamentablemente las Naciones Unidas no funcionan demasiado democráticamente, que hay superpoderes también que oprimen a las Naciones Unidas, impiden un relacionamiento normal de sus Estados miembros. La necesidad de una reforma de Naciones Unidas ha estado presente en gran parte de los discursos de los líderes del mundo que asisten a los debates del 68º periodo de sesiones del organismo internacional aquí en Nueva York.